Hablaba de antes de bufones, pues fíjate, ahora se va a juntar siempre con el... Me encanta la palabra bufón, vaya por delante. Aquí al lado de los bufones juntados a los juglares. Tenemos el mejor de todos, ¿eh? Super fan tuyo, super fan tuyo. Me imagino. ¿Sabes quién es? Además lo conoces. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? ¡Juaco Maravirgen! ¡Juaco Maravirgen! ¿Qué pasa, tío? ¡Ay, qué guay! ¡El gran Juaco! Y soy fan de Bernal y lo puedo demostrar. Mira, me dedicó su... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito la pesca! ¡Qué gran deporte, ¿verdad? ¡Qué deporte de riesgo, de acción, de aventura! ¡Qué maravilla! Yo... Lo que pasa es que, de verdad, me hizo mucha ilusión que me lo dedicara el Jano, pero no me lo he podido acabar. Porque me vienen recuerdos muy chungos. De verdad, me pongo... ¿Por qué? ¿Qué pasó, Juaco? Es que tuve una novia hace años que me salió rana. O sea, rana de correr. Me salió rana, ¿sabes? Ah, rana, ah, rana. Se ponía el chándal y se iba a correr. Ya. Que ahora no se llama correr, ahora es running, ¿sabes? Ahora haces running. Eh, me voy a hacer running. No, te vas al parque a correr, tontolaba. Vale, vale, vale. Pero la gente es así ahora, esta, con este... Que nos meten un montón de palabras. Pero yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Pues no llaman ahora al almuerzo, no lo llaman brunch. Tú te imaginas. ¡Antonio, baja del andamio, que es la hora del brunch! No, no. Todavía es el almuerzo. El almuerzo. El caso es que luego evolucionó esto, ¿sabes? Luego fue más para allá. Luego en el running y ahora está en el bodybuilding. ¿Qué dices? Tuve que dejarlo con ella. El bodybuilding es esto de ponerte cachas. Como con curva. Turismo lo llamaba, pero bodybuilding... Y se le fue de las manos. Y le compuse una canción. ¿Me podéis ayudar con las palmicas? Hacéis, mira. Bien. Ese señor de ahí mejor que haga así, ¿vale? Te desapleidí. A ver. Sabes que no me importa nada, que sueñes con estar cuadrada. Desde siempre fue tu vocación, el culturismo de competición. ¿Quieres tener músculos firmes? Y déjalo ya, que está muy bien, muy bien. Gracias. Ya os llamaré, ya os llamaré. Bien. Pero eso bien, ¿no? Sí, sí. Tengo la cabeza ahora. Gracias, gracias. ¿Quieres tener músculos firmes? Y no pretendo inmiscuirme. Pero hace días que sospecho de ti. Te estás poniendo como un jabalí. Ya te pareces a la masa. Perdón. Pequeño apunte que me ha pasado con una chavalica y dice... ¿Quién es la masa? Hombre. El increíble Hulk, ¿que no lo saben? Que no. Toda la vida ha sido la masa. El verde, el verde. Grande ahí, con ese pantalón que aunque sea grande no se rompe. Muy bien. Ya te pareces a la masa. No quepo en el cuarto de estar. Solo comes claras de huevo. No tienes ni un gramo de sego. Y ya no puedes ni agrocharte el casio. Así que te he seguido hasta el gimnasio. Pasas más tiempo allí que en casa. Yo fui una vez, no volví más. Pretende ser campeona. Pretende ser campeona. Ahora. A base de nandrolona. Tu taza de testosterona ya rebasa. La de un hombre de Neandertal. Yo quiero mi novia de antes. Sin tantos anabolizantes. Con grasa. Hacer unos ñues a la brasa. Es el ñu. Un ñu, dos ñus. Ñu, ñuses. Eso. Hacer dos ñuses a la brasa. Y comerlos entre el pan. Una vez más. La de Gorexia. Una semana más, Tuaco. Nos has musicalizado y verbalizado una realidad. Lo de musicalizar. Hombre, te lo he puesto difícil porque aquí también la culpa no era de ellos. Es que Marcos les marcaba mal en el tempo. Sí, sí, sí. Y bueno, y es posible que alguien... Y lo sabes. Es posible que a alguien la música le haya sonado a Manolo Tena, básicamente porque sí, se la he reventado. Sí, claro. Pues, Joaco, bueno, como eres fan de Bernal, le hemos pillado dibujando. ¿Vienes conmigo? Joaco. Yo pinto muy mal, ¿eh? Bernal, vamos a ver el dibujo que estabas haciendo, claro. No, pero dibuja él. No, pero dibuja él. Dibuja él. Y yo he hecho la gente aragonesas. Muy del diccionar aragonés que yo creo que a la gente le encanta que sabemos que las decimos, pero no somos conscientes del tiempo que... de cuándo la hacemos, ¿no? Ay, mira, ahí se ve. Ay, qué chulo. Entonces he hecho la... bueno, os he hecho a vosotros, a Virginia, a ti también, a Jefa, he hecho a la Jefa también. Sí. En dirección. Bueno, me he hecho yo, y bueno, las palabras serían, ma, estas entrevistas que hacéis son más majas que pa' qué, que vengas de propio en pijama y con pantuflas porque te sientas como en casa, pase. Lo de ir de propio es curioso, pero solo lo hablamos aquí. Es verdad. Es curioso, pero cuando pasas a Aragón ya, tú di ir de propio que no saben, vamos. Y te miran raro así, ¿verdad? Dicen es proceso, que es la cosa más horrible que... Claro, es de propio, bien bonito. Es proceso queda pelante. Tiene una canción, es proceso tiene una canción. Y que tengamos que hacer migas con tocino ya, o sea, encima que me invitáis, y bueno, yo soy muy de Rezenar, Luis. Es un homenaje, bueno, y me gustaría, pues, dedicarlo... Bueno, o sea, aplaudid, por favor, porque esto... Esto es una obra de arte, como cada dibujo que nos traes. Pues te voy a decir una cosa, amigo Bernal, aquí tu monigote dice, estas entrevistas que hacéis son más majas que pa' qué. Ojalá estemos a la altura de la afirmación, pero sí que te diré. Si son majas, es gracias a invitados como tú, que las hacen majas de verdad. Un artista de nuestra tierra, José Antonio Bernal. ¡Buenay! Mil gracias, amigo. A ti, un saludo de corazón. ¡Anda, Juaco! ¡Chao, pareja! ¡Chao, manito! Bueno, pero nosotros continuamos, ¿eh? ¡No, no, 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 no,